El turismo, prácticamente de las actividades económicas, fuera de petróleo y de remesas, es la más importante del país. Genera una cantidad sumamente importante de empleos. Genera un producto interno bruto muy importante. Genera una derrama muy grande. Genera empleos mejor pagados. Y bueno, ahora cuando es descabezada esta secretaría, creemos que no es lo correcto. Pero bueno, dependemos de la responsabilidad que un ejecutivo tiene. Bueno, pues definitivamente aquellos donde están cambiando a los titulares, pues ya veremos si es que los nuevos titulares tienen otra dinámica, otra forma de llevar a cabo las cosas y de ser más eficientes y más efectivos. No es el gran ahorro que el país requiere. ¿Cuánto se van a ahorrar? Bueno, pues se van a ahorrar los sueldos de los funcionarios de confianza, el secretario, las subsecretarías, pero de alguna manera parte de esto lo van a pasar a otra secretaría. Entonces de repente son ingenierías financieras que no tienen el impacto que deberían de tener. Pero bueno, vamos le dando el beneficio de la duda y esperemos que nos puedan demostrar que esto es para bien.